A un costado de la Plaza Mayor de Villa de Leiva se encuentra el Museo Luis Alberto Acuña. Este museo rescata la obra del artista en cuestión, quien fue un representante fundamental de la vanguardia colombiana. Aquí se pueden apreciar sus pinturas, esculturas, murales y también hay fósiles, así como algunas reproducciones de obras de grandes artistas como Rembrandt, El Greco y Miguel Ángel. Luis Alberto Acuña también desempeñó un papel importante en la intervención artística de diversas edificaciones coloniales en nuestro país. Algunas de sus obras forman parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Acuña también fue director del Museo Colonial de Bogotá y rector del Centro de Bellas Artes de Bucaramanga. Soy Juan Fabricante de Historias, explorando la cultura y el arte de nuestro país. Un abrazo.